Hola a todos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal de drones baratos caseros Aquí en este corto video voy a hacer un pequeño unboxing del nuevo control remoto del FD Sky Taranis X Lite Y darles mis primeras impresiones y además de eso más adelante les voy a decir las 3 razones por las cuales yo personalmente Voy a continuar utilizando mi control remoto, el tradicional Taranis Plus Son 3 razones, 2 técnicas y una personal y por ello encarte una batería adicional Y uno de los Gimbal de efecto de Hall para cambiárselo Así que comencemos a destapar y mirar como viene y que viene dentro de la caja Según los señores de FD Sky este control remoto lo recomiendan más que todo por su diseño ergonómico Para aquellos que son gamers y que vienen de utilizar control remoto estilo Xbox Este control remoto para ellos es genial Ahora, otra de las razones que ellos recomiendan este control remoto es que supuestamente es más rápido Y además viene ya preinstalado con Gimbal de efecto de Hall Los cuales son muchos más fáciles, muchos más suaves y muchos más precisos Ya que estos sensores o estos Gimbal internamente no utilizan resistencia Sino sistemas que no tienen contacto físico como los sensores de efecto de Hall Así que ¿qué tenemos dentro de la caja? Pues tenemos ya un estuche para nuestro control remoto Algo que no viene con la versión del Taranis Simplemente viene en una caja grande y nosotros por separado debemos comprar un estuche Y este viene en un estuche muy muy fácil de llevar a todos lados Así que vamos a ver qué vamos a encontrar Un estuche que le da muy buena protección De hecho, esto que viene aquí encima evitaría de que nosotros tuviésemos que imprimir Lo que generalmente se imprime para los sticks o las palancas para protegerlas Ya que esto le da la protección adicional Ahora vamos a sacar el control remoto Lo cual viene en una pequeña bolsa Protegiéndolo muy muy bien Yo encargué la versión roja Y como pueden ver, cabe perfectamente en mis manos Tenemos aquí otros pequeños protectores adicionales Vamos a mirar, vamos a probar Y efectivamente, tal cual como mucha gente lo decía Estas palanquitas son mucho más pequeñas Si las comparamos uno a uno con las palancas del tradicional control remoto Taranis X9 Pero en lo que tiene que ver con la ergonomía La forma de coger el control remoto es mucho más fácil ¿Qué vamos a encontrar en este control remoto? Las palancas principales ya de efecto de hold Con un recorrido mucho más corto Así que mucho más fácilmente vamos a poder llegar de un lado para otro Así que estas palancas y el control remoto Si no estoy mal, son más para aquellos que son Más para aquellos que utilizan el control remoto con sus pulgares Como estoy haciendo yo Supuestamente para aquellos que son pinchers Es un poquito más difícil Aunque yo no lo creo Yo estoy tratando de pasar de pulgar a pincher Y yo creo que se puede utilizar también Ahora el control remoto también lo siento mucho más liviano En la parte de arriba vamos a encontrar cuatro palancas Cuatro palancas que son estas dos Y estas otras dos aquí en la parte de abajo Las dos palancas de la parte de abajo son de dos posiciones Y las dos palancas de la parte de arriba A ver, estas de dos posiciones No, una, dos, tres Son de tres posiciones Y también tenemos estas perillas Generalmente no se utilizan Y en la parte frontal que vamos a encontrar Botón de encendido Y botones para movernos a través de los distintos menús Que más adelante les estaré mostrando Qué más tenemos dentro de la caja Tenemos aquí una pequeña herramienta Que nos va a facilitar O nos va a permitir básicamente Y un pequeño tornillo Esta herramienta nos va a facilitar Si ustedes ponen cuidado Generalmente la palanca derecha Es resortada en todas sus direcciones Mientras que la palanca izquierda Para aquellos que volamos drones Generalmente no es resortada en este sentido Pero esta sí es resortada Y esto se puede liberar Con la ayuda de un pequeño tornillo Que es este Que vamos a meter por acá atrás Por la parte de atrás De esta forma liberamos la palanca Para que quede tal cual Como está en este otro control Eso lo haré más adelante Y les mostraré cómo va a quedar Si no estoy mal hay que tener cuidado Ya que es muy posible Que de pronto al meter este tornillo Vaya a cruzarse con un cable por allá Y mucha gente ha tenido que desbaratar el control Para poder corregir eso ¿Qué más tenemos dentro de la caja? No tenemos más Tenemos un pequeño instructivo Muy importante Lea tus manuales Uy estoy mandando Estoy tumbando todas mis impresiones 3D Esta es mi nueva impresora 3D La cual ya estoy experimentando Ya estoy practicando Ya estoy imprimiendo varias cositas Y luego les haré un video adicional De lo que podemos nosotros imprimir Para este hobby de los drones Así que abajo en la descripción Les dejaré el enlace De esta impresora 3D Del control remoto Y de mi tradicional Taranis X9 Plus Y de las actualizaciones Que le estaré haciendo más adelante Así que aquí Además de tener un pequeño instructivo Vamos a encontrar calcomanías Calcomanías Para ayudar a robarme aquí Una calcomanía de estas Para ponerla en mi estuche Del control remoto Y las demás quedarán Para que el que quiera tener Este control remoto Como ya les mencioné No me pienso quedar con él Sino que lo pienso vender ¿Cuáles son las razones Por las cuales yo pienso Quedarme con el control remoto tradicional? Las dos técnicas tienen que ver Con la potencia de salida De estos dos control remoto Ya que es algo que mucha gente Ha hecho pruebas de alcance Comparativos entre estos dos mandos Pero esas pruebas de alcance Son muy muy relativas Al lugar donde lo están haciendo Y el cómo están haciendo Estas pruebas de alcance Una forma de saber realmente Cuál de los dos Nos puede dar mayor alcance Pues es muy fácil Ver la ficha técnica El certificado FCC El cual realmente nos dice Cuál es la potencia De salida de estos dos controles Según el certificado De ese control nuevo El X-Lite La potencia de salida real Es de 36 miliwatts Mientras que la potencia real De salida de ese control remoto El X9D Plus Es de 72.1 miliwatts Así que por esa razón Tiene que tener mayor alcance Para aquellos que tienen El Taranis QX7 También verifique lo que es La ficha técnica Y también el certificado real Del FCC De la regla 15C Que establece los límites máximos Y el Taranis QX7 Tiene una potencia de salida De 44.1 miliwatts Así que las dos versiones pasadas Tienen potencia real Mayor de salida El cual realmente Nos va a mayor alcance Sin embargo Para aquellos que van a utilizar Este control remoto Para los drones de cargas Realmente no necesitamos Tanta potencia de salida Ya que fácilmente Este control remoto Puede funcionar perfectamente En un circuito para drones Ahora la segunda razón Por la cual Pienso que armé Con mi control remoto tradicional Tiene que ver Con los módulos traseros Este control remoto Ya viene con un módulo trasero Para largo alcance Que es el R9M Lite El cual se pone aquí En la parte trasera Y ya todos deben saber De que este también Tiene una gran cantidad De módulos Se consiguen muchos módulos Para este control remoto Y la versión de largo alcance Para este control remoto Que también es el R9M En su versión tradicional Tiene mayor alcance Ya que tiene mayor potencia De salida La versión para este control remoto Que es la segunda razón Pues nos puede dar Una potencia de salida De hasta de 1 Watt Es decir 1000 mW Mientras que la versión Para este control remoto Según el certificado FCC Del módulo trasero De 900 MHz Tiene una salida máxima De 100 MW Así que esta es la segunda razón En vuelos Del largo alcance Pues obviamente Con 1000 MW Vamos a llegar muchísimo Más lejos Que con 100 MW Y la tercera razón Por la cual yo pienso Quedarme con este control remoto Que ya es personal Tiene que ver Con lo que ustedes Están viendo aquí En la parte de arriba Aquí es donde yo Básicamente Acoplo El sistema Un sistema Con la cámara de acción Con la cual yo grabo El movimiento De las palancas Me parece a mi Que es mucho más fácil Hacerlo así Que ponerme yo La cámara de acción En el pecho Ya que al ponerme La cámara de acción En el pecho La respiración El movimiento De mi caja toráxica Hace que El video comience A verse así Mientras que si yo pongo La cámara de acción Aquí encima Del control remoto Sin importar Mi respiración Y sin importar El movimiento Que yo haga Sobre el control remoto Siempre voy a tener Una grabación excelente De las palancas Para los videos Que yo hago Para el canal Y por esa razón Pues simplemente Voy a actualizar La palanca izquierda Con un gimbal De efecto de hold Con el cual tendré Mayor precisión Y rapidez También en el manejo De este control remoto Que es una de las ventajas De este otro El cual ya de fábrica Viene con sus dos Gimbals De efecto de hold Por un precio De 120 dólares En los cuales Muy muy barato Ahora rápidamente Miremos realmente En cual es más fácil De utilizar En el modo de vuelo O la técnica De pincher Si con este O con el tradicional El problema De este tradicional Es de que es un control Mucho más pesado Y como es un control remoto Mucho más pesado Y mucho más grande Es completamente Necesario Que tenemos que utilizar La correa Para poder volar Y poder sujetar Mucho mejor El control remoto Ahora estoy notando Aquí rápidamente Es de que Yo creo que Yo he visto que Mucha gente Lo que está haciendo Es poniendo Extensiones A estas palancas Yo creo que Eso no es necesario Yo creo que Así fácilmente Con el tamaño Y la longitud De las palancas Podemos fácilmente Funcionar Y volar con ellas Y tener una muy buena Extensión De lado a lado Fácilmente Puedo llegar arriba Abajo Arriba abajo Arriba abajo Mientras Que con el Taranis Tradicional Si es un poquito Más difícil Ir Hacia arriba Y hacia abajo Pueden ver Todo el movimiento La palanca Que tengo que hacer Para poder yo Sacarle el máximo Provecho O la máxima potencia Al drone Aunque eso sería Algo que uno Podría corregir Modificando los Expos internos Del control remoto Así que yo Fácilmente Puedo moverme Entre Más o menos 75% Y 25% De la potencia Del drone Con un movimiento Normal Sin tener que ir Hasta por allá Hasta el extremo Y mover mucho Como la El pulgar Mientras Y con este otro control Puedo hacer Muy fácilmente Con mi vuelo Tradicional Y también Volando en modo Pincher También más fácil Llegar Al 100% Yo creo que Esa facilidad De llegar Hasta el 100% Es la razón Por la cual Mucha gente Está alargando Estas palanquitas Para no llegar Tan fácilmente Allá Al tope De potencia En el drone Así que Sobre todo Por este Primer Video De primeras Impresiones De esta nueva Versión El X-Lite De la familia Control remotos F-I-Sky En la descripción Les dejaré Los enlaces De ellos De donde Los pueden Conseguir Y en un siguiente Video Para no hacer Este ya Tan largo Les mostraré Como poner Este pequeño Tornillo En la parte Atrás Para poder Liberar Esta palanca Y también Estaré Haciendo Otros videos Sobre Configuraciones Aunque El menú Ya que Se maneja El mismo Sistema Operativo Interno En los dos Control remotos Simplemente Cambia La forma Como nos Movemos A través De él Algo Que les Estaré Mostrando En un Siguiente Video Así que Hasta la próxima Like Y muchas Gracias Gracias